Esto es duro, en mi familia nunca había pasado algo así. Uno ve esos casos en televisión y nunca piensa que le va a pasar. Así, con una mirada que refleja una mezcla de tristeza y algo de asombro, reflexionaba la abuela materna, mientras estaba sentada en un bordillo a las afueras del Hospital Rosario Pumarejo de López, donde nació su nieta, una bebé que para sorpresa de ellos como familiares y de los galenos, llegó al mundo bicéfalo o con dos cabezas. ¿Qué está pasando? No sabemos. Pueden ser déficit en algún tipo de vitaminas, algunas sustancias como el ácido fólico, las mujeres que quedan embarazadas, la presencia de sustancias tóxicas es una opción que puede ser también causa de este tipo de alteraciones, pero sin lugar a dudas es un problema, reitero, de salud pública que debe ser tomada con seriedad, porque poco a poco han venido aumentando este tipo de casos. La joven madre de 23 años, con las 40 semanas de embarazo cumplidas, inició trabajo de parto de su sexto hijo, mientras realizaba sus labores matutinas en la finca La Fortuna a las afueras del municipio de Bosconia. Ella fue atendida en el Hospital San Juan Bosco el martes en horas de la tarde y remitida al Rosario Pumarejo de Valledupar, donde este miércoles le practicaron la cesárea alrededor de las 6 de la tarde. Ese tipo de casos no es de mi especialidad, pero ese tipo de malformaciones son incompatibles con la vida, son malformaciones aberrantes, donde no solamente hay alteraciones del sistema cardíaco, pulmonar, etc., gastrointestinal, lo que hace que sean incompatibles con la vida. Ella nunca asistió a un control de embarazo, confirmó su progenitora, por eso no se enteraron de la deformación de la bebé hasta su nacimiento. La niña, cuyo estado de salud era crítico, murió mientras recibió atención en la unidad de cuidados intensivos del Rosario Pumarejo sobre las 3 y 30 de la madrugada de este jueves. Sus humildes padres le dieron cristiana sepultura en el cementerio nuevo de Valledupar, con los pocos recursos económicos que pudieron reunir. Gracias por ver el video.